hola qué tal cómo va bueno estoy acá escuchando autolux listen to the order y en el día de hoy voy a entrevistar a francisco aquilea que justamente ahí se conectó vamos a saludarlo de la ciudad de la plata y ahora sí ahí le mando la invitación para transmitir juntos y vamos a iniciar una nueva entrevista va a responder 10 preguntas de las 100 así que en un rato se tiene que aparecer por acá abajo ahí estoy ahí estás cómo va bien me escuchás perfecto lo único que estás un poco oscura si tenés una luz para aprender tengo la luz de 150 es un problema es súper luz pero es otro sistema parece un mundo paralelo con un mundo paralelo no cuando cuando conferencias este en whatsapp y en instagram la cámara del celular que es viejita y está todo esto se ve todo más oscuro saca fotos y todo pero bueno ahora con un reflector bastante fuerte pero bueno en las sombras y qué tal estuvo tu día de hoy en la plata bien también terminé las clases que tenía hay clases en la facultad y bueno en la nacional sí en la plata y tuvo todo bien sí 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 es complicada en general la esta nueva virtualidad no me pasa lo mismo que está pasando con vos porque no estamos usando no usamos este tipo de plataformas hay más fluidez pero pero sí es es difícil saltar el límite de cierta calidez que te da la relación sí más que nada cuando cuando haces de la docencia en taller como es en la facultad que hay un intercambio permanente que la idea como docente es la participación y de vuelta del otro no porque imagino que si sos tenés una materia más que es el docente da datos tira postas y tal cosa y el otro recibe anota y después responde no creo que haya mucho problema con la virtualidad en este caso que hay se presupone ni de vuelta constante de actividades suele ser más complicado pero bueno el año pasado hubo que improvisar y este año ya estábamos un poco más preparados así que bueno y del año pasado que ya tuviste todo el año completo cuánto crees que el alumno aprendió o no aprendió qué porcentaje de beneficio hubo o qué porcentaje de prejuicio hubo o de inconvenientes no mirá yo creo que esto benefició mucho a los chicos que por ahí viven lejos que imagínate que alguien que es de de a drogue y curso en la facultad de la plata tiene que tomarse el tren ir hasta la constitución tomarse el tren ir a la plata o si no tomarse un colectivo puede pasar mil cosas dos horas de día dos horas de vuelta cursar así en cambio estás en drogue tenés internet haces todo hasta por ahí cursas más materias si regulas tu tiempo por ahí trabajas y estudias y recuperas materias viendo finales que debías porque ves que el tiempo te resulta posible evento en uno platense bueno todas las ventajas que teníamos bueno no son tantas ya viste yo tenía la ventaja esa bicicleta en 15 minutos llegaba daba la clase volvía en cambio así es como que bueno hay un registro laboral de otra manera es complejo pero pero me parece que si uno al alumno vos crees que asimiló todos los conceptos al igual que que en el 2018 en el 2019 a mi me parece me parece que que así queda claro porque si es verdad que es más evidente cuando nos asimilan etcétera pero no creo que sea un problema real de de la virtualidad o de la presencialidad es una cuestión del alumno y en el sentido de lo que estamos diciendo cierta cuestión del ir y de vuelta se pierde pero pero bueno para mí en ese sentido se compensa por otro lado y se podría compensar tampoco me parece que por lado de de todos los integrantes de esto ya sea los docentes o los alumnos que hemos hecho una especie de salto hacia hacia esa nueva situación en el sentido de que hay una riqueza potencial que no estamos aprovechando o sea el hecho que ahora tenemos en una clase vos podés ahora citar permanentemente googlear y comparar con cosas que estás en la clase y no sé en nuestra facultad no tenemos wifi así que se te ocurre un ejemplo y nadie lo puede viste a menos que use datos usarlo se complica por otro lado o sea antes no estábamos aprovechando muchas de las ventajas que teníamos ahora no estamos aprovechando muchas de las que tenemos aprovechamos otras y ahora estamos aprovechando otras pero decir que esto es no sé un 70% lo que era antes si te dicen así para mí medio te engaño me parece que es una manera de viste decir uy no antes estaba tan bueno y ahora no no lo crees no lo crees no es distinto muy y profesor de qué sos de qué materia de qué asignatura historia historia procesos constructivos bueno por lo menos historia es la zafás ¿no? porque por lo menos no hay tanto como el tema de la maqueta de la corrección al lápiz ¿no? de esa cuestión más presencial sí sí posiblemente sí historia es una cuestión más de diapositiva ¿no? desgraciadamente pero sí bueno es verdad ahora con lo que estabas diciendo claro vos en historia podrías compartir videos compartir fotos bibliografía claro mucho más ágil sí la verdad que historia podría ser mucho más ágil es como hago yo muchas veces me meto con el google map por roma y ya está ya esta es una clase hermosa sí sí no con el tema este de poder trasladarte a los lugares virtualmente es una gran ventaja y si querés una ventaja más te permite este sistema la idea de que ni siquiera tengo yo que estar en mi casa haciendo la clase yo podría estar no sé en roma por si te algo y dar la clase de historia desde roma a mis alumnos y hablando de renacimiento y mostrándole desde la ventana desde la ventana de tu casa sí o sea que vos podés estar en un lugar físico del cual podés hacer una clase y podés estar caminando por la plata mostrando edificios de la plata bueno una vez me sucedió que fue un momento mágico de las entrevistas entrevisté a un italiano en Napoli como dice Napoli no Napoles Napoli y justamente estaba enfrente de una ruina que nosotros tipo desde acá no sabíamos ni qué era salió al balcón y nos mostró la ruina desde el balcón y bueno esas cosas son mágicas en momentos así y sí 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 por eso te digo y no está explotado eso o sea no se presupone que los docentes estamos en nuestras casas transmitiendo y listo pero decís bueno nadie dice que no puedo estar en Puerto Madero mostrándole cómo se cómo es el río de la plata y cómo o incluso incluso vos incluso vos podés estar enfrente de la casa curuchet en la clase de historia con el celular por qué sí está un poco visitada como termina siendo un fetiche ya entonces todos ya sobre el alumno es como que la única cosa que conocen 100% es esa porque se la muestran en todas las materias todo el tiempo con lo cual están podridos lo interesante sería qué otra cosa aparte de la curuchet podrían ver sí bueno hay una de las mis casas favoritas de la plata es una casa que está en una no es una diagonal es una avenida que está cerca de la estación de Omnibus que es una casa redonda ah sí en la diagonal puede ser en una esquina ah sí es de un pintor esa casa parece un tipo raro es un círculo sí 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 hubo modificaciones esa casa era una casa racionalista de la década del 30 y el tipo la fue agrandando le levantó cosas es nuevo todo eso que agregó es nuevo es un tipo raro ah sí para mí es que era taxista porque siempre hay un taxi ahí puede ser así que el taxista arquitecto sí bueno vamos yo te mandé preguntas no elegí 10 que había no sé a ver qué elegiste te las marqué con naranja no sé ahora cuáles eran pero estaban ahí ah las voy a buscar al sí porque había unos cuantos al mensaje sí tendría que haber anotado serio como docente ¿viste? acá estamos a la primera elegiste una casa moderna californiana ah sí sí bueno nada porque hace unos años descubrí la obra de Rudolf Schindler y el arquitecto bienés que emigró para Estados Unidos que fue en esta época fue socio de Neutra de Richard Neutra que después le robó a los clientes y entonces y este tipo es muy un personaje un hippie de la década del 20 que vivía así enrollado de artistas y toda esta cuestión así del inicio de Hollywood ¿viste? del cine cuando estaban haciendo como actividad completamente libre y innovadora cuando todavía los estudios estaban fabricando y este tipo nada tiene tiene su casa que es una casa de 1919 o sea que si vos ves las cosas de Schindler ves los años en los cuales la hizo y no entendés no solo porque no es más famoso sino porque no es directamente ¿viste? la gente que le gusta hablar de maestros ¿cómo puede ser que este tipo no era maestro? simplemente bueno le habrán hecho un vacío hay cuestiones personales por las cuales hay gente que grupos ¿viste? de amigos o de vanguardias que resuelven que tal hay que hacerle el vacío porque no me gusta o no estoy de acuerdo por cuestiones de otro tipo Neutra es muy famoso y que no me parece que tenga el nivel de Schindler como arquitecto Neutra entonces inclusive las arquitecturas que genera gente como Neutra y las arquitecturas que genera gente como Schindler me parece que es mucho más aplicable a la modernidad como concepto y es más interesante a nuestra modernidad ahora o sea si ahora vemos lo que hacía Neutra o si ahora vemos lo que hacía Schindler es más actor lo que hacía Schindler aprendemos más de él y es más útil me parece a mí para el arquitecto de ahora así que bueno la casa de él es espectacular los que no la conocen que la revisiten y la casa que hizo para Lowell en la playa que es una una casa que parece como si fuera Brutalismo de la ECA del 60 pero la hizo en 1926 así que es una es la primera que mostré es esta sí esa casa es del 26 o sea es contemporánea del pabellón del Espíritu Nuevo de la Corbusier con esas columnas es una locura o sea tienes los autos los estacionás abajo tienes una rampa para un lado escalera para el otro brutalismo parece el Timbiez sí es el Timbiez no no es el Timbiez es la biblioteca nacional sí sí aparte fíjate que no tiene columnas tiene como unas que son esos elementos como si fueran claro pero al mismo tiempo como medio geométricos muy del Timbiez muy del brutalismo viste como que ya no es la columna no es el pilotí fíjate el otro costado o sea es una estructura poderosa viste como la al lado del mar también como una imagina que hasta está pensado que si hay una marejada el agua no afecta la vivienda seguramente es un seguramente Testa cuando tiene esa imagen de Campo Testa de quiero ver el mar en un primer piso también miró esto ¿no? supo de esto antes de contestar eso es posible posiblemente el tipo como Testa siempre estaba atento a ver el otro lado de las cosas ¿no? sí sí esta casa es genial sí aparte tiene esta es zona color te das cuenta ahí también el color ¿no? que usó ese celeste ¿no? esa cuestión también para la época sí sí un color muy moderno para la época ¿no? sí aparte una cosa que usaba él él hacía cortaban el espacio lo que hacía ¿no? no estaba ahí vamos a volver no sé si se cortó él o a mí vamos a poner su propia casa buenas el invitado no sé si se le fuera señal o soy yo el que no tiene señal hola hola ahí volvimos hola no sé dónde se cortó pero bueno hablaba de los materiales de que el tipo usaba materiales tan baratos que también pasa que si los clientes no lo mantenían las casas empezaban a decaer rápidamente porque bueno hay que mantener las casas baratas así que eso también hizo que muchas de sus viviendas fueran demolidas o no están tampoco ayuda que te ningunen permanentemente en todo el libro de historia claro ahí está su propia casa la que hablabas al principio sí con elementos prefabricados un grosso así que bueno en California esa parte me parece muy piola sí bien bueno también él era también colaboró con con Frank Lloyd Wright fue también como su alumno sí bueno de hecho eso fue a visitar él y sus obras en California fueron porque fue a dirigir una obra que tenía Wright y ahí empezó a tener sus propias obras entonces obviamente Wright se enojó porque como que como que estaba aprovechando el hecho que era empleado de él para conseguir clientes esas cosas típicas parecen sí que suceden esa es la casa de él y Neutra era el otro empleado de Rick que venía de Austria un poco más joven y entonces lo invitó venite acá no sé qué y también empezó una labor juntos pero después nada y con Frank los dos trabajaban con Frank también Frank Lloyd sí sí algunos detalles son parecidos es que Wright era como el que estaba en la vanguardia porque ahí está antes de la que hay 20 fueron ahí o sea esto es muy chicago esto es muy chicago también ¿no? de esa época y sí esas esquinas es muy lindo eso 1922 no lo culo no ve los años y te quedé en la vanguardia vamos a la próxima pregunta dale ¿cuál es? ah te ha hecho que decir yo un legado de Frank Lloyd Wright ¿cómo? ¿un qué? ¿perdó? un legado de Frank Lloyd Wright y bueno es todo la relación que tenía el tipo con ¿cómo introduce el auto en la en la vivienda? parece que fue el primero claro porque o sea en el siglo XIX imagínate que los vehículos eran a sangre ¿no? sí caballo carvazo entonces obviamente no es algo muy limpio ¿no? tener un un caballo ahí un animal vivo hay que alimentarlo hay que limpiarlo bueno entonces los garajes estaban separados de la casa sí entonces cuando aparece el auto en las casas de Wright aparece que el garage no es un elemento separado sino que aparece ya directamente dentro de la casa y como parte porque vos entrás a la casa a través del auto o sea vos te bajás entonces se organiza la vivienda en función de eso eso en 1890 digamos ya en los 90 y después en el comienzo del siglo XX un edificio típico para el auto es el Johnson el laboratorio Johnson el ladrillo del 36 que como que está pensado todo directamente como cómo hacer ceremonial el acceso para un auto a un edificio después vas a ver que toda esa influencia lo tienen no sé los casinos de Las Vegas los hoteles viste esa idea de que vos entrás siempre en auto no entrás peatonal sino que es todo el vehículo y bueno el Johnson tiene eso que vos entrás desde la calle de la calle digamos urbana a la calle interior el estacionamiento y todo y todo está pensado como parte embellecido digamos ese recorrido está embellecido como parte el edificio todo con esas formas circulares con esas columnas todo está en función de esa aerodinamia digamos de los autos del 30 y me parece me parece que esa relación del auto como algo muy norteamericano la idea de la masificación del auto porque en Europa seguía siendo un objeto de lujo hasta bien entrado el siglo la primera mitad del siglo XX entonces esto de Ray de considerar el auto como parte integrante de la vivienda me parece uno de los legados más uno de los tantos venía también de esta tradición de Chicago también de Ford del Ford T debe estar como todo en relaciones hay que acordarse de esas épocas de lo que era el auto americano el Ford y el auto masivo el auto norteamericano que tenía que era popular o sea vos podías comprar siendo laburante pero era otra cosa está bueno eso como porque porque hoy en día viste que tampoco está muy estoy pensando en las nuevas torres de acá de Buenos Aires ¿no? y siempre el auto está como medio como escondido viste como que es raro eso también y es verdad que casi siempre cualquier edificio de la quinta avenida de Nueva York tiene la entrada del auto sobre el edificio ¿viste? como es esa esa entrada de honor ¿no? que tienen y nosotros acá es muy difícil que los edificios tengan entrada de honor en auto sí para los hoteles esas cosas igual más allá de que uno puede después estar en contra de que o sea es más vivible por ahí una ciudad con menos autos que con más autos lo interesante de Wright es como el tipo se empieza a vivar de cómo reinterpretar esa cuestión de honor que por ahí ya estaba de antes del siglo XIX pero dentro de la modernidad digamos cómo organizar todas esas nuevas variables que por ahí no las ves el tema de Wright como tenía esa cosa de sobrecargar con decoración lo que hacía ¿viste? que lo hace lo hace como más difícil de entrar ¿viste? como dices bueno pero yo no sé si viviría en una casa de Wright ¿no? tanta cosa tanto vitró pero sin embargo las ideas de él aparte un tipo que se las pasaba inventando cosas algunas por ahí no estaban tan bien pero otras son absolutamente geniales esa cosa medio antiacadémica que tenías interesante me parece ¿antiacadémica? claro sí por ejemplo la Lucía es un académico ok pero Wright no Wright es una especie de genio solitario que tenía gente alrededor por supuesto pero claro mediocres que limitaban si no se peleaban y se iba aparte como llegan a los demás claro y si vamos subiendo de maestro tenemos a Neuter y a Schindler los maestros fueron Wright y el maestro de Wright fue Sullivan y Sullivan ¿es un académico también? ¿o es un no académico? y el tipo se avivó de cómo materializar una tipología nueva el rascacielos y cómo cómo hacer para dotarla de un lenguaje claro que hasta ese momento no había antes era simplemente el apilamiento de decoraciones de rosas claro entonces el tipo le da toda una seriedad y una una impronta que no tenía y sí bueno es académico en el sentido bueno seguida los lineamientos de la academia en el sentido clasicista ¿no? el basamento tablamento fustes como una columna pero bueno son cuestiones que funcionan o sea tampoco tiene sentido no aprender la academia cuando la academia puede aportarte cosas ¿estás de acuerdo con esto que dije que su diva puede haber sido el maestro de Wright o no? yo creo que de Wright es un tipo bueno pero aprender solo es un trabajo y es una manera de aprender y es muy difícil también muchos genios son así pero eso significa que tienen muchos maestros tienen maestros en el sentido de que ellos eligen ser alumnos de cualquiera en cualquier momento y se juntan con alguien aprenden se van a otro lado y me parece que Wright tenía eso porque él desde niño está formado con algo que nosotros ahora diríamos medio a un aprendizaje muy progre de aprender jugando y todas estas cuestiones bueno ya la madre lo volvía loco con todo ese sistema de aprendizaje de autoaprendizaje o sea que el tipo de niño a diferencia de sus contemporáneos no fue un sistema formal de enseñanza sino que fue un sistema de autoaprendizaje de niño ya entonces me parece que eso el tipo nunca dejó de usarlo así que bueno sí fue alumno de otros evidentemente un obra francesa un obra francesa me acordaba de una vez más impresionantes porque por ahí la arquitectura francesa no es la más interesante del mundo como grandes obras me parece a mí uno aprende de otros pero el teatro la ópera de París de Garnier me parece que es re groso es de los pocos edificios del mundo que el nombre del edificio es el arquitecto sí porque se llama así de Garnier y aparte es la única obra de Garnier ¿en serio? es genial eso o sea el tipo hace un y es ese edificio y bueno ¿no sabía que era un solo edificio? era arquitecto es como un one hit wonder de los 80 sí, sí porque el tipo inclusive no le invitaron a la inauguración todo un quilombo el tipo era un fanático y había celos y la academia porque era antiacadémico o sea ese edificio lo vemos así y muy antiacadémico o sea no respetaba lo que se hacía en el momento excesivamente decorado tiene todos estos juegos de los espejos todo todo de Garnier es sí algo así como un one hit wonder sí entonces nada es interesante el hecho de que ya de que el edificio tenga el nombre de un arquitecto o sea que el edificio glorifica un arquitecto debería hacer que los arquitectos lo miremos un poco más interesados bien como diciendo cómo este tipo logró el único porque es muy difícil casi no se me ocurre otro ejemplo el pabellón de mí claro en un siglo en el siglo siguiente la casa la música de Oporto se llama la casa de Kuljas por ejemplo no creo que pase por eso claro pero creo que justamente es muy difícil que pase la torre Eiffel pero bueno Eiffel es el diseñador pero hasta ahí es el empresario también es el que la paga la corinzón los empresarios suelen tener eso ¿viste? Eiffel Ford no sé pero que Garnier sea yo le invitaron a la inauguración pero el nombre le quedó una gran venganza buenísimo así que nada y nada tiene un lugar increíble que es el de los espejos cuando vas aparte de las escaleras que lo hacen famoso tiene una zona donde vos estás metido en un lugar que está completamente rodeado de espejos se multiplica la imagen infinitamente es abajo de la escalera eso y está lleno de situaciones fantásticas o sea está lleno de todos los recursos posibles que la arquitectura puede dar como para como para generar lugares y sorpresas y cuestiones que me parece que lo seguí disfrutando o sea vas ahora lo seguí disfrutando aunque es una obra del siglo XIX y alucina y al principio dijiste una obra francesa como que no hay muchas como que y me ha pasado que nunca nadie me dice tipo obras francesas de arquitectura ¿qué pasa ahí? no saben diseñar los franceses no es un país para diseño no diseñan yo que sé hay países que saben los alemanes son filósofos no sé los españoles doblan películas de forma horrible bueno y los argentinos somos chantas y somos divertidos soberbios yo que sé bueno los franceses no saben diseñar no saben diseñar edificios no edificios no autos no sé algunos son lindos el Twingo esas cosas no sé pero compará los Renault compará los Renault que conocemos son raros o pausión son raros son raros no sé es como que me va por otro lado me parece han tenido invitados es lo que sí Francia se ha caracterizado siempre por ser muy receptiva a los genios de otros lados entonces a veces se confunde uno y cree que son franceses gente que en realidad son extranjeros que se sienten bien de ir a París y trabajar en París y eso es muy loable también o sea está muy bien esa parte de francesa pero creo que los franceses son más famosos por el racionalismo por la idea de la organización de la academia de organizar las cosas entonces en cierto sentido eso es muy cómodo para los loquitos los genios es muy cómodo pero eso no genera genios esa estructura es una al revés genera una cierta tranquilidad y bueno mira no se van en el carajo porque más o menos estamos entre acá y acá entonces la academia todo lo que nosotros conocemos la rara academia española viene de la academia francesa la enciclopedia que la inventan los franceses porque y bueno esta cosa de clasificar ordenar o alfabético está muy bien también es otro valor me parece que por ese lado es un aporte bien vamos a la próxima pregunta que es una ciudad alemana bueno ahí tengo que elegir una que yo viví viví en Berlín medio año ¿qué tal? muy bien los alemanes ¿en qué año? hace 10 años ¿qué estamos? ¿en 2002? no, bueno en 2012 sí, bueno en 2010 viste que con la pandemia en el 2010 hasta el 2010 estuve ahí entonces en invierno estuve en invierno no va nadie en invierno entonces fui en invierno y es bastante duro pero después es una ciudad muy verde muy verde mucho y ya y ya y ya y ya y ya y ya Berlín en el 2010 ya era una Berlín políticamente correcta o o sea te ibas caminando pateando drogadictos por la veredad sí, sí cambio ya no es más ahora es prácticamente correcta porque sí sí parece que sí parece que sí creo que que parás un colectivo así y ya te mandan en cana porque es un saludo nazi como que no puedes parar el colectivo con la mano no, bueno hay cosas que no, a ver una cosa son los alemanes son un pueblo como digamos muy muy de de regimiento viste o sea los tipos son del de regla no sé el semáforo está en rojo no cruzan el peatón nadie aunque no venga nadie mirás por el lado desierto mirás por el lado desierto se va por el rojo no cruzan el rojo y todos dicen lo mismo y si te mira un niño como que la idea es que si un niño te mira cruzando el rojo va a cruzar el rojo y va a morir y lo decían flacos de izquierda de derecha tal pedrecito que es un niño es el momento más ridículo sí aparte rarísimo y tirás la basura fuera del contenedor un verde te denuncia al vecino enfrente o sea no es que viene un cana y te dice algo es el que te mira te denuncia directamente entonces pero por otro lado es pero podés por ejemplo para tener una idea podés hacer un asado o sea un asado llevando la barbacoa con las patitas de metal no no nuestros asados imagínate esas que patitas de metal te haces un asado en un parque en el Tiegarden que es el parque que está enfrente de la puerta de Brandenburgo o sea como yo te digo vas al parque Palermo vas al parque Las Heras o la plaza San Martín pones una barbacoa y te haces un choripán en la parte de pasto y al lado tuyo otra familia y otra familia todo un fin de semana y haciendo asado con el humo recorriendo todo el parque y eso es por frente de legal con lo cual nadie te dice nada ¿entiendes? o sea lo que no existe es que nadie se inventa reglas que no están las reglas que están las cumplen eso que voy a decir levantás haces el saludo nazi y te denuncian pero porque hay una ley escrita que lo dice si eso es así se llena de humo olor a a fritanga no sé los asados que hacen ellos imagínate tampoco son grandes cocineros asados y eso lo hacen los turcos que viven en Berlín lo hacen los alemanes todo el mundo es una bueno o sea tienen esa esa cosa descontracturada también entonces también se llengan la canastita de la heladera ahí si 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 hay una fiesta que es la fiesta del primero de mayo ¿no? si entonces en el barrio más de izquierda de Berlín que es Kreuzberg que es donde están los borrachos tirados en el piso y todo dos o tres días antes del primero de mayo desaparecen los autos estacionados en la calle tienen que sacarlos desaparecen y todos los supermercados y todos los negocios que son de multinacionales le ponen este placas de aglomerado para tapar las vidrieras si no lo hacen así le rompen las vidrieras y a los autos que están estacionados le rompen y es parte de la fiesta del primero de mayo ¿en serio? sí o sea que no tenés que y se llenan las calles y hay fuego y hay borrachos y hay banda de música y toda esta fiesta que ve eso es el primero de mayo una fiesta de los socialistas y no sé qué entonces es como porque por un día es como si fuera una mini revolución una mini revolución prenden fuego el asfalto bueno a las noches empiezan a pelear y llega la cana se lo lleva todo lo que están peleados pero es un exceso impresionante bueno eso también pasa en Berlín o sea Berlín es una ciudad muy de extremos es una ciudad muy barata pero es una ciudad donde no hay trabajo las dos cosas entonces o sea vos lo puedes ¿es barato Berlín? sí de la ciudad más barata de Europa la capital de las capitales más baratas de los países más o menos desarrollados es muy barata ¿pero qué es lo barato? ¿el comprarte una cerveza o alquilarte un departamento? sí comer y todo sí es barato no hay digamos no sé si comprarte un departamento pero alquilar es la mitad que Madrid por ejemplo y además de mucho mejor calidad o sea vos podés vivir en una habitación vos compartís piso en Berlín en una habitación de 6 por 4 metros con calefacción central etcétera y vivís bárbaro digamos mucho más barato una, dos, tres veces más barato que lo que yo pagaba en su momento en Barcelona que era la Barcelona de hace 12 años 13 años pero bueno Barcelona ahora se volvió un lugar imposible por una cuesta turística pero quiero decirte que los alquileres en Berlín están andando mientras que sale el doble buen dato ahí salió ¿qué pasó? vamos a volver a imitar no sé no sé qué pasó que se fue a ver ahí estás bien bueno nada es un dato sí o sea lo mejor de Berlín es ir con mucha guita y no laburar porque es barato entonces podés y lo que hace ¿y hay trabajo en Berlín? ¿se puede trabajar fácil? no no la trabura son la mierda se paga muy poco hay muchas ayudas estatales las universidades son gratis entonces en general lo que hace es tienen muchos jubilados muchos jóvenes mucha gente que vive de ayudas estatales porque también es la idea que bueno que viva gente porque es una ciudad que sobra lugar entonces como que tenés que hacer que viva gente no que se vaya entonces es al revés está como subvencionado que vivas en Berlín mirá que bueno y es muy difícil el alemán ¿cuánto tardás tenés a aprender alemán? ¿o podés vivir en Berlín sin aprender alemán? podés pero también está bueno aprender alemán hay cursos si vivís ahí haces un curso municipal bastante barato no capaz que podés trabajar y vivir del castellano sí pero yo te digo que no te pagan mucho por trabajar lo mejor sería que trabajes en otro lugar de Alemania y con lo que ha ahorrado te vayas viajando por toda Alemania porque hay otros lugares que sí te pagan mucho mejor o sea todo lo que sería la parte alemana que da al Mar del Norte o el Rhin ahí sí son lugares donde se paga bien donde se trabaja bien porque a mí me habían dicho una vez que por ejemplo en Amsterdam en Países Bajos como que podés sí es muy caro pero que te pagan bien y podés vivir con el castellano tipo trabajando trabajando con el castellano ¿entendés? no sé enseñando o trabajando en lugares que necesitan gente de castellano hay muchos españoles que viven de eso sí hay gente que la hace bien y hay gente que por más que por ahí vas vos ahora y te dice no ya está ya está completada la cosa ahora queremos gente que baile tango ¿baila tango? te dice y vos decís eso que decís es más fácil de hacer en Escandinavia que hay muchas ayudas estatales entonces vos llegás y entre que es gratis los estudios superiores en muchos de estos países y que podés aportar a la sociedad de ellos cosas como esa un idioma extranjero y tal cosa bueno puede ser Amsterdam es un poco complicado porque es muy caro entonces ya es muy caro vivir tendrías que tener un amigo que te hospede unos meses hasta que consigas esos laburos que decís y después sí te separás y empezás ahí a vivir por tu cuenta pero empezar ahí y no tener suerte debe ser muy tensionante además con ese idioma imposible ¿no? el holandés sí tengo amigos que viven ahí y pasa que bueno como si pudieron entrar porque ya estaban son matrimonios viste estos mixtos holandés argentina etcétera entonces es otra manera porque vos ya entrás dentro de la sociedad aprendés el holandés y está buenísimo ¿no? o sea porque entrar así a cualquier país ya sea europeo americano lo que sea cuando vos no entras como turista ni como recién llegado que aterrizó sino que vos ya vas con alguna cosa del lugar con conocidos que te van acercando y es diferente está bueno es interesante vamos a una esquina porteña bueno por ahí lo más interesante para mí es las cuatro esquinas del Banco de Londres y los otros bancos que están alrededor es un clásico un clásico de la arquitectura de muchas épocas el tiempo bancario el Banco de Londres son los más grandes edificios argentinos y también los que están alrededor porque aparte el edificio ese está en función de los que están alrededor también y bueno me parece que está piola y que ojalá más gente que no es necesariamente ese arquitecto que sepa dónde está está ahí a menos de una cuadra de la de la Plaza de Mayo ¿no? si vas a sacar fotos a la Casa Rosada o a la Plaza de Mayo te desvías y vas ahí me parece una linda esquina y vos sabés que hay muchos extranjeros con los que hablo que que vienen a verlo ¿eh? sí, sí no, claro hay información sobre el Banco de Londres hay una anécdota de que cuando vino en el momento que Peter Eisman era famoso porque ahora Peter Eisman sigue siendo famoso pero no era no es como decir Peter Eisman ¿viste? no me acuerdo si era en el 94 o 95 en esa época que era top que cuando venía con la remera de Argentina puede ser de San Lorenzo bueno, no me acuerdo con qué tema pero sí sí, de San Lorenzo porque hubo un encuentro del Mío Internacional de Arquitectos vino Fox bueno, entonces vino Eisman y entonces tenía poco tiempo para aguantar en Buenos Aires entonces el típico ¿viste? de la sociedad central dice bueno, te llevamos a recorrer Buenos Aires y el tipo le dice no, no, pará no tengo tiempo de ver Buenos Aires solamente lléveme a ver las obras de Clorindo Testa ahí está así que esa es una anécdota de Eisman que no necesariamente sea un arquitecto uno lo relaciona tan directamente con Clorindo pero el tipo pidió que no le hagan perder el tiempo que Buenos Aires era para él las obras de Clorindo Testa en la ciudad digamos indirectamente es una forma de conocer la ciudad porque están ubicadas en formas bastante estratégicas así que entre Recoleta la Biblioteca Nacional el Banco de Londres así que bueno ahora te quiero ayudar a otro porque ya que hablamos de un banco hay un banco que me gustaría que la gente hable más de este banco a ver si es este que es una obra de Mario Roberto Álvarez a ver si estoy bien que es el Banco of America ¿sabes cuál es y no? a ver así por nombre me suena pero ¿qué es? ¿Una torre? ¿Cuál es? ay no es este a ver ah lo voy a buscar por Google Map y ahora te digo es un es una torrecita muy chiquita muy linda que que es antes que el IBM pero que ahora se me congeló el el Google se llama Bank of America Banco de América y creo que está en Sarmiento eso que sabe la dirección ah pensé que alguien lo estaba escribiendo si alguien sabe la dirección porque se me congeló el ¿cuál es este? ¿hay un Starbucks en la esquina? pensé que ahora en Buenos Aires te fijás por los Starbucks no es verdad ahora hicieron un Starbucks que está en Perú y Belgrano ese edificio impresionante sí hace mucho que está ese sí de los primeros Starbucks ¿no? sí lindo que está ese edificio del Alemán que está los señores con las esculturas las cariesides masculinas increíble rascacielos rascacielos sí no 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 tengo mucho igual la mayor así que tampoco te puedo ayudar no es no es un arquitecto ¿no sos? ¿no lo consumís? no ¿por qué? no no me llamó nunca la atención me parece un muy buen correcto arquitecto así de de cómo usa los materiales y eso pero realmente es muy interesante lo que hizo con el el Teatro San Martín el Teatro General San Martín del 54 hizo Recorrientes pero bueno también pasa que con quién se asociaba Alberto Álvarez es lo que hacía también las obras de él las mejores obras por las cuales es famoso es cuando estaba asociado a un arquitecto que ahora quiero matar no me acuerdo en el apellido que es un arquitecto que era el creativo de estudio digamos en que se le ocurrían las cosas Alberto Álvarez era el organizador del estudio viste que los estudios se organizan siempre con un tipo un solzona que es relaciones públicas artistas loco de repente aparece un mantiola que es no sé qué bueno las funciones y la función de Alberto Álvarez es esta es el poderoso es el Henry Ford es el Edison y el Eiffel pero había el creativo del estudio era el arquitecto que posibilitaba obras como el Teatro el Teatro San Martín ok y bueno acá me pasó en la dirección es San Martín y Perón estoy acá Perón es esta no por ejemplo del estudio del viste que enfrente del de la esquina que te cité enfrente una obra sobre Reconquista separándose en la esquina ahí Marlota Álvarez puso una torre en la otra esquina bueno es un desastre sí es así pero bueno es Marlota Álvarez yo qué sé dice yo como pero este gracias a a Johnny que me lo mandó ahí está este este edificio no con las las cosas suspendidas sí es es como más más viejito es chiquito tiene una escala muy linda para el para el lugar o sea que bueno capaz que antes no estaba esto ¿no? tipo habría otro de estos que demolieron claro bueno entonces sí es una y es un muy lindo edificio pero cómo se les complica la esquina a esa gente ¿viste? sí ya ves como hice con el me parece como que es una medanera ¿viste? le falta no gira del todo esas varias cosas le pasan a los arquitectos ¿qué es el edificio espantoso que vos decís? cualquiera porque aparte al vaciarle la fachada te permite visiones en ángulo que no estaban previstas en la en lo urbano ¿no? aparte una cosa ¿viste? cuando un arquitecto moderno de la década de 60 en la época que se rompía todo como Clorindo hace la esquina al Banco de Londres respetando digamos la continuidad de la calle cuando no estaba de moda y cuando después el modernismo vuelve a estar de moda el respeto a la calle a la conservación al espacio y de repente el estudio de Meryl Tolgares hace eso es como raro ¿no? como un desafío a esas cuestiones aunque ahora viste que se usa eso de que vos respetás una fachada la hacés mierda retiadas ponés plantas atrás haces una torre retirada y respetaste la fachada ¿viste? y te dan premio de conservación no sé me parece pasa por otro lado por lo menos así no es en los países que muchos de esos arquitectos respetan tanto ¿viste? en Europa en otros lados que bueno podés tocar una fachada cuando tiene valor ciudadano pero bueno sí eso que mostrás de Meryl Tolgares me recuerda a Mancio Williams ¿no? esas estructuras colgantes esas esos pilares del cual juegan acá en la plata tenemos un par es más digno ¿ves? estas son fotos de la época y ves que acá había otro edificio antiguo que ahora le ponen la porquería esa potasa una foto esa sí es muy buena entonces ¿ves? ahí como ahí ves por eso me acordé a Testa porque era como la situación de la época ¿no? porque esto es como muy de la época también sí 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 el Team 10 ¿no? toda esta cuestión de sí sí vuelan Meryl Tolgares tiene muchos edificios donde hay uno en Quilmes en Alén y entonces de Quilmes de Alén bueno llegando al centro que es toda una serie de edificios en los cuales había bancos abajo y viviendas arriba entonces es como que separa la función tenés la estructura que sostiene la sumatoria de oficinas y el basamento es un edificio es otra cosa entonces diferencia mucho eso es interesante ese planteo es muy como académico ya ¿no? académico moderno en la facultad es como de las te la tiran ¿no? ¿por qué no separar las funciones? no sé qué esa cuestión o por lo menos cuando yo cursaba ¿este? en Quilmes sí Alem y este uy no me acuerdo y San Martín él él solito era bueno sin los hijos sin los nietos él él tenía que hacer él era era muy bueno sí aparte tanta obra que tiene el tipo que la experiencia que que hizo imaginar ahí mira esas vigas esas columnas sí, sí tiene unas columnas raras como tónicas que van como unas manitos ¿viste? que sostienen todo el conjunto no, tiene muchas cosas interesantes sí, sí estaba muy de moda ¿cuál era la moda de la separación? ¿sabés? ¿a qué se debía eso? ¿qué era? ¿como un postulado? la forma sigue la función sería ahí está porque son las manitos agarrando sí sí, sí se ve claramente las funciones diferentes diferentes ¿está bien? sí una especie de mecano de los holandeses sí, sí mecano vamos a la próxima pregunta ay, la borré ¿te acordás cuál es la próxima? no una ciudad musulmana y mirá primero pensé son las las más lindas son las que están en Andalucía Granada por ejemplo Granada Córdoba también tiene cosas Sevilla el barrio blanco de Sevilla toda esa arquitectura introspectiva de callecitas pintada de blanco después tuve la oportunidad de ir a Túnez y ven o sea es lo mismo África España del otro y comparten comparten un montón de cuestiones así que por ejemplo sí Granada es hermoso ya directamente es una cosa increíble vale la pena me acaba de pasar algo divertido hoy publiqué hice compartí en las historias una foto de un norteamericano estadounidense y ¿sabés qué? me responde en portugués estoy harto de que me contesten en portugués no soy brasileño soy argentino hablamos en castellano en latinoamérica ah pero por nuestro acento ¿sabés? no porque claro como sabe que no se piensa que soy de otra parte de América y hablamos portugués ¿qué te pasó eso? ahí se cortó de vuelta ahí volvimos sí ahí volviste decís que por el acento ¿se era el que confunden el acento porteño con el acento de un brasilero? no sé yo me acuerdo que una vez fue fatal me acuerdo que había llegado a a Los Ángeles ¿no? en avión llegamos a LAX y el taxista que nos tenía que llevar no era un taxi no me acuerdo alguien que nos tenía que llevar donde quieras el auto para agarrar el auto e irte nos decían nosotros decíamos ¿de dónde vienen? de Buenos Aires y eso decía Brasil no decía Río de Janeiro no nosotros decíamos Río de Janeiro es otra ciudad del continente y decían no Buenos Aires Argentina ok a los dos minutos ah porque Río de Janeiro no no Buenos Aires Argentina no 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 ingresaba el dato era increíble pero eso en Estados Unidos ¿no? en Europa no sé no creo que no eso en Estados Unidos que creo que confunden pero en Europa no por ejemplo en todo caso no trabajamos porque nosotros somos los que pedimos la doble ciudadanía por eso nos conocen sí y bueno aparte había muchos argentinos cuando yo vivía allá éramos un montón en Barcelona por ejemplo y sí por eso somos todos los que piden la doble ciudadanía de los abuelos que se fueron allá por la guerra bien que hacen sí sí vamos a la próxima ay ¿cuál era? ¿no conocés ninguna ciudad musulmana? ¿no conocés ninguna ciudad musulmana? ¿Dos? no no Barcelona que está yendo de tunecina no pero no pero viste al principio en los 90 en Barcelona donde está el MACBA el Museo de Arte Moderno ellos decían el barrio de los moros era re peligroso decían que no vayas porque estaba lleno de moros sí siguen estando los moros sí y ahí me contó la historia esta no hay moros en la costa ¿no? queda por ellos igual a ellos le dicen moros bueno que últimas es un término racista ¿no? le dicen a los marroquíes etcétera pero en realidad muchos los que ves ahí son argelinos en realidad son ciudadanos franceses no vienen de África quiero decir vienen de Francia sí son hijos argelinos nacidos en Francia con lo cual son franceses y que van a España o a otros lados sí igual a Barcelona para mí debe ser bastante heavy porque yo me acuerdo que las primeras veces que fui colgaban de los balcones viste como unas sábanas blancas y escribían tipo fuera fuera amor o fuera sudaca sean como bastante jodidos y en Europa es y cada vez debe ser peor ahora yo hace tiempo que no voy hace un par de años que no voy y un par de años tres años cuatro y está tiende naturalmente el europeo tiende naturalmente a la violencia tiende a la incivilización a lo salvaje al matar al diferente aprovecharse el débil es una violencia natural que tiene digamos nuestra parte europea en la Argentina también tiende a eso mismo o sea tampoco nosotros sí no tenemos nosotros esa manera de ser tan tan así es muy europea y lo raro fue los periodos históricos en los cuales había cierta idea de comunión o de cosmopolitismo en el buen sentido de aprender del otro yo viví bastante eso allá no me puedo quejar no sufrí casi directamente ningún tipo de de ese tipo de cosas que decís en tierra no debe ser lo mismo pasa que también Europa del Europa del Norte Europa del Norte no es tan bueno la parte jodida es la latina me parece y como siempre viste como que si la gente que es parecida a uno es la que quiere más diferenciarse de uno porque no quiere que los otros lo confundan entonces es posible que pase por eso tal tipo no sé un español del sur se siente tan diferente de un marroquí cuán diferente es eso si te ve un sueco dice che no los puedo diferenciar mucho la música es la misma la arquitectura es la misma o sea cuál es la diferencia entonces pasan esas cosas con Italia no sé en Sicilia yo qué sé pasa lo mismo bueno es como dicen los italianos del norte ¿no? tipo África del sur África del norte sí pasa que en Italia la gente más culta es la del sur no la del norte los del norte son son los que laburan empresarios sí pero quiere decirte que no es la parte culta la parte es la parte técnica tecnificada pero la parte sur es la culta las universidades humanísticas donde se hacen traducciones donde se publican libros todos son en Nápoli en Roma en Palermo Florencia sí son lugares después Milano Torino son lugares fríos industriales claro y aparte hay mucho racismo porque claro los laburantes vienen del sur entonces la gente del lugar se da el lujo de despreciar al laburante al obrero que viene a trabajar a la fía entonces el obrero cuando vuelve a Nápoli dice ay ustedes son los negros porque mirá yo vengo del norte y todo ese círculo vicioso de racismos pequeños racismos ¿no? que es el pobre que como estuvo sufriendo racismo en Torino cuando vuelve a Nápoli se da el lujo de burlarse de que no se fue a Torino a sufrir como él la venganza claro ustedes se quedaron acá atrasados le dice al tipo que estudia latín sí vamos a la próxima un templo griego ¿es elegí? ¿tota yo con la naranja esa? bueno sí muchos templos griegos ah sí los que están en Sicilia justamente en Selinunte por ejemplo que es en Sicilia en la distancia de Grecia los templos griegos están en medio de la naturaleza ¿cómo se llama? repíteme Selinunte es uno el otro es Segesta Segesta ponés Sicilia templo griego y vas a ver están rodeados en una colina el templo solo o un teatro griego o sea los teatros griegos están los templos griegos están metidos en la naturaleza en cambio en Grecia no suele pasar tanto están en Acrópolis y la visión esa como además del inglés romántico del siglo XVIII que va a conocer va a conocer las ruinas griegas en Sicilia la ves perfectamente son son lugares Selinunte está al lado del mar o sea vos tenés el mar tenés la playita y tenés los templos de Selinunte ahí en la ciudad y nada es una cosa y bueno ya saben cuando quieren ir de turismo en esta altura del año en primavera pueden ir a Sicilia a ver las flores alrededor de los templos griegos qué lástima que se han quedado así y bueno sabemos están reconstruyendo el Partenón lo están armando de vuelta están ahí organizando las piedras de hecho el Partenón hasta hace tres siglos se usaba hasta que los venecianos le pusieron lo usaron como depósito de de pólvora armamento pólvora claro y lo usaban de iglesia de mezquita o sea tenía techo tenía bueno más importante tenía las esculturas que se robaron los ingleses sí que capaz capaz que vuelvan no sé es que esas no se se van a hacer vuelven muchas cosas pero esas me parece que no aparte cuando vas al museo de Atenas y está la filmación de la reinterpretación de cómo hicieron para sacar los frisos no sé decís cómo lo no puede ser esto no puede ser legal como dicen en los videos o sea subieron se arrucharon literalmente las esculturas tiradas al piso ahí las agarraban una cosa y por qué pensaste en 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 Chichilia con templos griegos cómo se lo mismo ah lo mismo la Grecia era todo sí o sea hay 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 una tesis que tiene que tiene el escritor este Robert Graves que es famoso por los mitos griegos y él tiene una una hipótesis de que la odisea no le escribió un varón digamos un 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 homero digamos varón sino que le vivió una mujer ah no sabía eso y presupone que la fue en las colonias de Sicilia o de de la Magna Grecia o sea él presupone por varias cuestiones que él cree ver ahí no digo que esté demostrado esto para nada pero él presupone eso presupone que que es una escritora y no es un varón el que está contando la historia de Ulises y entonces a partir de como que las colonias de la Magna eran importantísimas muy ricas este si no tenían una vida pero bueno en la mayor parte de Grecia tampoco salvo Atenas en un otro lado no existía nosotros hicimos griegos y en realidad estamos hablando de Atenas en general claro sí y también de un Atenas muy particular que duró muy pocos años menos de un siglo que después desapareció de esa misma Atenas o sea tampoco es a veces viste como que uno elige a través de una de una parte un todo y bueno la parte de esa cuestión del siglo de oro del siglo de Pericles es literalmente bajo el gobierno de Pericles entonces después cuando estaba Pericles no pasó entonces Aristóteles estaba en otro lado dándole clases a Alejandro Magno cuando estaba en Atenas ¿eh? sí sí no estaba ahí en Acrópolis bien vamos a la última porque ya tengo poco tiempo una obra pictórica de Clonindo Testa la última me acuerdo una que nunca vi pero que me la contaron porque yo vi muchas de Clonindo Testa cuando viste esas reuniones que se hacen y un cuadro sobre fútbol era no sé si tiene que ver con estudiantes y gimnasia una cosa así entonces invitaron a pintores a que hagan a que hagan una pintura sobre el fútbol pintores y arquitectos creo que también y Clonindo Testa lo que hizo fue agarró un cuadro lo dio vuelta ¿viste? o sea el marco y en la parte del otro lado que tiene una viste que realmente está dividido como una cancha de fútbol porque vos te das vuelta un marco viste que tienes una maderita en el medio o sea un rectángulo con una maderita en el medio dividiendo dos rectángulos más chicos bueno entonces ahí eso dibujó el círculo central dibujó las áreas y pintó uno dos tres cuatro cinco seis once y ese fue el cuadro me parece buenísimo y obviamente los que le encargaron el cuadro estaban muy enojados como que Clonindo Testa no había hecho nada claro no lo cual dice Clonindo Testa y habla muy mal de los que organizaron la exposición así que yo no sé si ese cuadro no se habrá perdido porque claro él lo hizo lo dejó y no sé si lo habrán despreciado tanto que habrá quedado atrás de alguna cosa y yo nunca lo había publicado creo que después hizo alguna puse Clonindo Testa Pintura a partir de fútbol y no hay nada no no así que era un homenaje al fútbol pero me parece una idea buenísima me parece una idea buenísima en el sentido de cómo él agarraba el material porque el hecho de que das vuelta el cuadro después de atrás del cuadro ves que está dividido la idea de que los jugadores son números numerás del 1 al 11 creo que con Celeste creo que había hecho una mezcla porque tenía que ver con estudiantes y gimnasios entonces había algo de rojo y celé y azul pero nada me parece que muestra un poco el mecanismo que tenía Clonindo cuando pintaba cuando organizaba las artes visuales así que me parece muy piola eso mirá esto puse ves puse Clonindo Testa fútbol ¿no? sí me aparece esta foto del ley de la nación que dice nace la fundación Clonindo Testa custodia delegado del P ¿no? y te ponen una foto de un partido de fútbol es genial debe ser un predictivo que tienen ahí arriba donde quieren porque ya ves mucho fútbol acá también Clonindo Testa cuadros te ponen esta torta de Tiago cada vez la gente le pone cualquier cosa para que enganche también no sabía no sabía estar en el fútbol me gustó la historia aparte me lo imagino él haciendo esas cosas ¿no? ¿viste? sí sí es muy bien él me la contó no sé si Daniel Martín es uno de los arquitectos que estuvo haciendo el estadio acá de gimnasia y estudiantes que después no lo quisiera así que son esas anécdotas que te encontrás así cuando charlas con la gente bien no está publicado no no así que bueno finalizamos y porque aparte ya es la última pregunta ya a ver es decir tenías un obra de Averro Cisa pero que todo el mundo ya me lo contestó mil veces ah un castillo francés me interesa hay uno los palacios del lugar que bueno son como castillos ¿no? el de Chenonso el de Chenonso que es uno que es un puente es un palacio que es un puente que cruza sobre el río ¿cómo se llama? ¿chambor? ¿no? ¿qué me dijiste? no ese no otro Chenonso Chenonceau o algo por el estilo C que es un puente pones puente bridge o algo por el estilo Precio Santa Castillo C no ¿cómo me dijiste ese no ¿no? no Chenonso se pronuncia pero no sé cómo se escribe porque yo francés no tengo la menor idea pero es un es un puente es un edificio que es un puente sí, sí este ya me acuerdo cuál es sí, buenísimo me parece que es increíble o sea el que se puso a imaginar eso es un edificio moderno ¿no? o sea la modernidad es tres cosas ahí está aparte cómo funcionaba viste claro ahí está esa vista aérea se ve bien así que Amancio Williams era un chorro acá está la casa del puente no ese me acuerdo desde chico he venido a verlo y es alucinante la casa del arroz ahí está sí sí pasaban te daban de comer o sea subían la parte la parte lo que las funciones digamos de alimentación y todo del castillo estaban hechas desde el del agua entonces embarco izaban izaban la comida estas cuestiones entonces vos no veías a nadie entrando digamos por la parte de atrás entraban directamente por ahí por el agua así que muy piola tiene unos jardines también los jardines son muy revolucionarios para la época los dos jardines que ves ahí sí jardines del renacimiento francés así que eso me parece muy piola aparte por qué habrán puesto por qué habrán puesto en el puente ¿no? qué sería como un era muy caro podar los árboles no 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 es porque era la intención como Menzo William que es muy caro hacer la base ¿por qué hizo la casa del arroyo? no es así para que sea así justamente que tenga esa función no pues está en pleno bosque también mirá sí sí pues esos lugares se usaban para cazar ¿viste? eran lugares de la nobleza iba para ahí y su deporte era mirá que importante el jardín ¿no? ese jardín sí ese jardín es muy importante la historia del paisajismo además y ahí hacían los franceses inventaron una cosa que es hacer componer jardines con plantas comestibles ¿viste? como por ejemplo remolacha repos esas cosas entonces todos los días armaban digamos distintos dibujos pero con con plantas comestibles ¿viste? sí muy loco entonces ahí lo he inventado con esos jardines que están ahí ¿y vos estuviste acá? sí sí estuve impresionante los bosques los árboles sí aparte son parques en realidad no es un bosque nativo necesariamente son coestación están plantados pero bueno ese es un lindo lugar sí un lugar para casarse la gente se casa en castillos franceses no así yo hablaba esto del diseño de franceses pero en realidad Francia es un país realmente hermoso creo que es el país más lindo de Europa en realidad mira el paisaje la ciudad los pueblos todo tiene un nivel impresionante quizás en sentido del diseño como creativo por ahí no es lo que luce pero sí justamente la idea de conservar y son muy celosos de conservar la belleza que tienen digamos eso sí tal vez Johnny Depp se lo compró viste que Johnny Depp vive en uno de estos castillos ah mira a ver si te puedo buscar bueno Johnny Depp se compró un castillo en Francia y además tiene mucha plata esa gente puede hacer vamos a poner house a ver sí te imagino que vive en Francia también sí no pero no vive en Italia ¿no vive en Italia? ¿estos actores lo viven en Italia? no vive en Francia en en un momento sí ahora viste que parece que la novia decía que le pegaba y todo eso entonces ahí lo echaron de todas las películas ahora parece que era mentira la chica dijo que era mentira y y hicieron todo eso a propósito no a Pablo Borrago le pasó algo parecido ¿a quién? sí a Pablo Borrago sí sí que después también no sé qué ya hay problemas ah no no se compró un castillo Johnny Depp no se compró un castillo se compró un pueblo ah bueno bien después de hacer fiestas fiestas populares ahí está Johnny Depp pone a la venta a su pueblo francés ah no lo probó y lo vende encima ahora lo vende qué inversión buenísimo te lo compras roto lo arreglás un poquito y ya lo vendés carísimo porque ya está todo arreglado jardín bueno el pueblo francés son 10 casas claro sí una aldea sí voy a buscarlo a ver en qué región de Francia es ¿dónde será? hay muchas regiones lindísimas en Francia ahí está mira parece como el sur ¿no? de olivos sí si hay olivos es el Mediterráneo y sí no es hermoso es hermoso casi todos los lugares de Francia son hermosos salvo el norte lo que delimita con Bélgica que es lo más feo el resto es hermoso ¿sí? sí 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 Alemania por ejemplo es un país que no es muy llamativo a nivel de paisaje en general España tiene zonas medio aburridas en el centro de la península así y todo pero Francia es enorme el país más grande a nivel de superficie de Europa sin contar a los los soviéticos digamos los ex soviéticos es el más grande y es como dos provincias de Buenos Aires sí es enorme es como dos provincias de Buenos Aires juntas impresionante más grande que España se llama su villa es su villa en Le Plain de la Tour un pequeño pueblo a 20 kilómetros de Saint-Tropez en el sur de Francia ah bueno en Provence sí en el sur claro ya es una zona cara originalmente así que me imagino que no le salió tampoco tan barato son zonas muy qué barro en Puebla pero más sí cuánta plata que juntó el muchacho para comprarse un montón y sí ella ni de bueno y mañana mañana qué vas a hacer en La Plata qué hay para hacer sábado pero no hay no hay cómo se llama confinamiento no tenemos confinamiento pero bueno pero igual no vas a hacer nada no sé me estoy acostumbrando tanto a la pandemia esta que por suerte nada tengo la suerte de que me vacunaron así como docente los docentes algunos no todos desgraciadamente muchos compañeros todavía no han tenido esa suerte pero bueno no tuve esa suerte y entonces ¿pero para qué te vacunaron si sos todo virtual? ¿viste qué injusticia? porque al comienzo no iba a ser así al comienzo íbamos a hacer clases mixtas yo me imaginaba que iba a ser imposible pero nos prepararon para la posibilidad de los dos sistemas y entonces cuando se programó la vacunación esta ibas a dos sistemas entonces parece que no enseñaron La Plata bueno pidió etcétera y al comienzo la Sinopharm no había sido una vacuna que se pudiera usar con gente de mayores de 60 años y ya la tenían comprada entonces nada como que la iban a usar para policía para docentes no sé qué y bueno entramos en la volada unos cuantos unos cuantos docentes y bueno entre yo también pero tengo compañeros que todavía están esperando la primera dosis lo cual es un tema porque claro somos muchos los docentes así que bueno sí igual por suerte ahora ya anunciaron hoy que que los mayores de 70 ya pueden ir sin turno para la primera dosis o sea si por cualquier motivo en la provincia de Buenos Aires no te anotaste y tenés más de 70 directamente vas directamente a un vacunatorio y te vacunan o sea que ya ya se está cerrando todo esto sí eso es obvio lo anunciaron y bueno la ventaja es esa que ahora sí hay tantas vacunas que por suerte ahí estamos en el trope no sí es alucinante ahí sí que es difícil ir porque te cobran todo todo caro hay zonas que es complicada yo soy más de un turismo viste gasolero de hacer caminando alquilar comprar una bici usada y usarla andar en tren no ir a hoteles entonces el problema de esos lugares es que están muy vigilados viste no puedes hacer cualquiera entonces a veces es como que bueno nos vamos con una imagen de San Trope qué lindo ahí estamos y ahora está en esta época del año imagínate la primavera sí bueno casi verano junio hermoso famosa por el cine ahí creo que filmaron sí ahí filmaron la primera película de Brigitte Bardot mira ¿sí? sí y por eso se hizo famoso ese pueblo por toda la la vanguardia francesa igual la playa es bastante como que es de conchillas como que no, no es arena te lastima bastante los pies bueno pero es así el Mediterráneo es un poco eso son playas que más vales son rocas y te tiras de las rocas y transparente y sí son mares fuertes son lindos sí para mí me gusta eso sí haces el mejor que él viste haces este vas por abajo súper transparente por eso no es súper transparente sí sí no, no hay ola no hay arena o tierra también igual hay zonas que sí tienen playas viste depende de dónde pero por ejemplo no sé a ver claro Míkonos es famosa porque justamente tiene playas de arena blanca donde hay pero no todas ni siquiera ahí tenés sí bueno ves ahí hay está un poco sobrevalorada la arena no bueno pero podés caminar te quemás pero no pero caminás entre las rocas que siempre hay un caminito siempre hay caminitos en las en las costas estas caminitos públicos viste que podés ir todo por la costa subir y bajar no sé qué siempre es una sorpresa encontrás encontrás nuevas calas nuevas bahías así que bueno muchísimas gracias y nos veremos prontos como dice el personaje nos vemos prontos creo que también censuraron a los personajes los sacaron de los Simpsons ¿por qué? ¿volvimos prontos? sí los sacaron por la visión racista de cosa así que los hindúes claro el hindú en un supermercado pero todos los que vemos los Simpsons sabemos que él es matemático así que sí así que es un brazo nos vemos prontos bueno muchísimas gracias muchas gracias nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video